Bélgica, ahí es donde la pedalista de Pérez Celedón, Alondra Granados, correrá este sábado en el Mundial Juvenil de Ruta. Ya la ciclista generaleña reconoció el recorrido de esta prueba. Hoy estoy reconociendo lo que va a ser el circuito, son un total de 5 vueltas, 75 kilómetros, el circuito tiene aproximadamente como 5 puestas, 2 considerables, otras un poco más llevaderas, pero bueno, creo que es un circuito bastante llevadero. A tan pocas horas de correr en un Mundial, la emoción la invade. Estoy muy emocionada ya de poder estar aquí, estamos bastante cerca de la carrera y bueno, me enorgullece mucho poder presentar a Costa Rica de esta manera, muy agradecida con el proyecto Global Force, con mi entrenador Mario Amieni y a darlo todo por Costa Rica, por Pérez Celedón y muchas gracias a todas las personas que me han apoyado. Alondra estuvo a finales de agosto en el Mundial de Pista en Egipto.